Aquí tenemos un marranito Los marranitos son hermosos niñas, los marranitos son lindísimos Y a mi que solo uno me dieron, a mi no me dejaron nada Yo te di Ah si, por eso uno me... Uno me diste y después... Mira la bolsa venía llena y mira como está Me dieron otro Ya está dormido Bichas, que pasa? Con la bolsa venía llena y mire como está Ay me dejaron uno que si tan rico ¿Qué hacían de mis panes? Si estoy dando un papel Si me detestes, no sé qué, no sé qué Bichas Perdóname ¿Qué pasó a la fuita consular? ¿Qué te pasa hermosa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Rox, quiero pedirte disculpas Mira Andy me pones atención Pones atención porque la ruta no quiere contar algo Así se habla La ruta de la ruta no pudo contar Por la culpa de la reina Vaya Es que está así, hablo No, pero cuando se va a hablar de la falta de respeto de la ruta Pero allá en la ruta Mira, yo fui la que empecé el tema que yo iba a hablar de eso Y se lo agarro ahí que allí Pero va a cargar de la ruta No, no te voy a estar así de feo Vaya, la que hable me va a valer Madre y le voy a pegar Yo puedo hablar Yo puedo hablar No, hasta que ella te hace el paso Palabras que en la que usted murmurando le va a caer el pinchazo Yo te puedo responder Ya le cayó Yo te puedo responder Ya la Cristina puede decir sí No, porque yo no voy a hacer bien ¿Verdad? Ya le cayó Bien pillada de hoy Bien pillada de hoy Ya va a llegar allá Ay, bella lo que le conviene ¿Qué es eso? Al pie Ya estaba haciendo en vivo Ya estaba haciendo en vivo Al pie Ya estaba haciendo en vivo Villa, Villa Está liso, Villa Pero usted quiere duro Roxana, imponga el miedo Ya lo impone, ¿verdad? Después de la vida No, no Empezó, entiendo Yo estaba en vivo en TikTok Y empezó un muñeco que tiene la M Y pulsa un botón Pulsa un botón Y yo dije ¿Qué cosa? Suena, suena Y duele No, es que no Sí Oye Pero todo eso ¿A qué hora? Va, entonces Eso fue como a las ocho de la noche Va, entonces Ah, dije yo Y le dije que Que el muñeco lo hacía así Me dijeron Quitarle las pilas Me dijeron Que se está loco Entonces vine yo Y lo apague Y lo dejé así Y ya como en la madrugada Quizás como las tres eran Va, o Empezó Le dije que tenía el permiso Sí, de mí Sí 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 No, sí No te voy a dar Te estaba interrumpiendo Ah Vale, entonces ¿Qué puede hacer? Pregúntame ¿Qué es por lo que? No te estoy pegando Sí, porque no te estoy pegando ¿Qué es ese pelo? No, no, no 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 No murmuren Le calculé Y entonces Y yo lo apague Nada más Y a esa hora ¿Cuál es el botón? Y yo Ay, madre mía Y vigié Y estaban los roperos Arriba la cabeza Y la Cristina Habían dormida Y ya le había quitado Y el que estaba ahí Arriba El muñeco El muñeco El muñeco de la N ¿Y dónde lo había dejado usted? Allí En los roperos ¿Arriba? Sí Es que la colchoneta La tira así Ah Ah Entonces Este Y empezó Y yo lo había apagado Y yo así Y le hablé a la Cristina Le dije No solo yo tendría miedo Y le dije Y le dije Cristina Cristina Ella había sonado Como cuatro veces Y le hablé Que Mirarle El muñeco Está hablando Y empezó Y empezó Y empezó Y empezó Y empezó Y yo Uy Uy Esa risa Me dio miedo Puro el viejito Se cayó Esta mujer Ya me le echaba Ay Se estaba viendo El espejo Y yo venía aquí Y pasé para adentro Y eran el brinco Que le sacaron No me la andé asustando Que después Que cortas Ese sí Robs Ahí sí había Fue susto No, eso se vale La cara Dele Eso No, a ella me la asustaron Y entonces Prosiga Prosiga Y la Cristina levantó Lo volvió a apagar Y quizás lo apoyase otra vez Y otra vez Volar Volando Le gusta apagado Pero ahí cuando pasó eso Estaba otra vez Encendido La cosita de encendido No, estaba apagada Pero entonces Lo apagaste otra vez Es que yo le dio La volvía antes Y entonces Y entonces Toda la madrugada Empezó otra vez Y me dio miedo Eso Guau La taleguía La taleguía La taleguía ¿Qué se merece? Otra la que merece Agarráselo, agarráselo Acércate Pero no era un animalito Que le sobaba la cabeza Y le decía Raro Uy, oye Dios 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 Rosana Y por qué no le quitaste la batería Que hermosito Enseñame tu lado Ay, que lindo Mira, ahí es el lado Que tiene calaveras Que preciosa Entonces Mira, entonces Bicha, para hablarle reina Ya, ya todo el video Está bueno, déjala que se enrede Bicha Si la reina aquí le gusta Porque a nosotros la dejamos expresar Bicha Nada, cállense Es que siempre No voy a hablar No, no Vaya Solo díganos lo que iba a decir Vaya Diga, hombre Por culpa de la reina Por culpa de la reina Que no se callen No ha hablado de la pobre Jenny Es cierto ¿Qué nos tiene que decir Jenny usted? ¿Qué es la historia del terror Con toda la Rosana? Rosana Que yo le he caído Porque ella no ha pasado Es que le ha pasado De que a Omar Un tío le había traído Un carrito De los Estados Unidos Y tenía tres botones Y cada que uno presionaba un botón Así como que salía Y el otro como que arranca Y el otro le pitaba el carro Y una vez el carro estaba así Se le había dado vuelta Y solo estaba yo y la Karen Y la Karen Y estábamos adentro Y el carro estaba afuera Y de la nada en pieza Como que lo estaban en septiembre Y yo con la Karen salvo Y yo le digo Bueno, con apretar No, yo no le he tocado Y no fui yo para adentro Al rato otra vez Deja pintar Y apretar Y yo le digo Quitar las baterías Y se volar Yo le quitamos las baterías Y ya no le volví a hacer así Pero a veces también Uy Pero le hice así Y era del botón A veces también ¿Solo con apretando el botón? Sí, solo con apretar el botón ¿Pero solo con apretar el botón? Sí, solo con apretar el botón Pero a veces igual La batería Después de que se Enloquece No, no Es que Hay de eso Que dice la Jenny Y también De lo que dice la Roxy Que es muy diferente Oye, yo les quiero decir algo A mí me habían regalado Una muñeca Que hablaba Y eso también Creo que A la niña de hueso Le habían dado una Pero traía hasta pamper Y todo Era mi primer muñeca Así Después de esa No volví a tener otra Tengo el muñeco Entonces este Primero yo puse una mesita así A la parte de la cama Ajá Y la muñeca me llamó Y le decía Mami, mami Que no es que yo Aquí estoy Hija Es una de las líneas No La dormía Fíjate que sí Me daba miedo La muñeca Porque sí Me hablaba Y yo la pagaba Y siempre Lo decía Mami Y que no Porque la muñeca Ella me quería Pero Yo no Yo no la amaba Ella A mí me hacía La porfa Música Después vamos a hablar De eso Ahorita Yo tenía una muñeca Espera ¿Puede contar Lo que le pasó A la muñeca? Yo lo voy a decir Mi mami Me guardó La muñeca Y cuando saqué La muñeca Toda la cara Tenía picada Y decida una nota Cristia Así te voy a dejar Todo en serio Estaba toda picada De la cara Y no estaba A un lado Donde me ponía Picar Ni aquí Y a los dos Desnudaba Para ver Yo las ponía Yo tenía Yo tenía Muñeca Y la muñeca Yo así Cosas Yo también Tenía Un muñeco Y le cambiaba La cabeza De verdad Pues Nosotros teníamos Apis y Manolo Nosotros teníamos Apis y Manolo Era de la Lady Esa era de la Lady Apis y Manolo Que mi mami Que mi mami Me la había regalado Yo ya estando grande Mi mami siempre me regalaba Muñeca Entonces tenía Esta muñeca Y la muñeca Yo la tenía Sentada En un bar Donde no la quería Donde llegaba lento No se le metían animales Nadie la andaba moviendo Para nada Y estaba sentadita La muñeca Uy De repente Un día Estaba arriba Del tocador Que yo entré al cuarto Y vi que estaba La manita Encima del tocador Que se le había caído La manita Y yo la agarré Y se la puse Y le trabé Un mulito Para que se levanten ahí Después se le cayó La otra mano Después se le cayó Unos dos pies Y después se le cayó La cabeza Pero o sea No estaba así como Como que se le habían Divido los hilos Porque eso iba cocido Ajá Y fue como que Se hubiera cortado Como Yo ya le enseñé A mi mami Y la costura La tenía en el cuello Y así como En las manitas Como que cada parte Se la fueron cortando Fue como nada Fue como que Cada parte del cuerpo Se la cortaron Ajá Y me habían caído Así en el tocador Y fue bien raro Porque ni mis primitos No le andaban Ni nada Y era como Porque se hicieron Eso sí da un poquito De miedo Fíjense Y yo cuando Cada vez que me iba A acostar Después de eso Yo le puse Las manitas Y los pies Y le traga Unos hules Para que no le cayera Y le traga La cabeza También con unos hules Y cada vez Que me iba A dormir yo Ahí en mi cuarto Yo la sacaba Sacaba la muñeca Y la dejaba En una mecedora Afuera Y un día Me dijo Una tía Debes andar Tejando esa Ahí Me dijo Porque En la noche Se va a empezar A meter Esa Y nos vamos A asustar Más todavía Y de ahí La dejábamos Acostar En un sillón Pero Llegamos a la mañana La entraba Pero a la noche Siempre La sacábamos Del cuarto Porque me había Dido Que me despertaba Y Esa Peligroso Y amanecí Encima de usted Vaya con historia Con historia Paranormal Nos vamos Nos vamos a despedir De este video Y regresamos En el otro Y nos vamos a despedir Y nos vamos a despedir Y nos vamos a despedir Y nos vamos a despedir